Tienes mucho cuidado, te llevo el spawn de Blaze si quieres y todo papu ¿Quieres entrar por donde? ¿Por aqui? Si, 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 esta es la entrada De hecho si te pico este bloque Yo de Duki no me fiaría mucho eh, de Duki No, vente Yo lo digo ya Vale, yo voy a seguir para adelante, vente, vente, vente VAMOS RAPIOS PALLÁ TIO Te hago en vuestra puta madre, tío ¿Como no me vas a ingresar? Vente, 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 vente VAMOS RAPIOS PALLÁ AAAAAAAA ¡Tío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muy buenas tardes, chavales! Soy Kieran y aquí estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez estamos en Surviland Con el señor aquí instalado ¿Qué pasa, compi? ¡Hola, máquina! Vale, y el anterior video lo habréis visto en el canal de Duki Y bueno, también posteriormente se verá un video Bueno, que vamos a ver con distintas cámaras O sea, este desde mi cámara Y también Akryos desde su cámara Que bueno, casi no te dejo ni hablar, así que habla Desde la mía, tío, desde la mía ¡Akryos habla! ¡Akryos habla! ¡Akryos habla! Vale, pretendo hacer una expedición al Nether en este capítulo O sea, quiero conseguir algo guay en el Nether Yo qué sé, imaginaros que conseguimos ¿Qué se puede conseguir en el Nether? Mira, quiero, como este patito en el Nether me voy a cagar tu puta vida He pisado un patito, que patito no está Olvídate ya de él, tío, no volverás nunca Tío, no voy a ser armadura, tío Cortar el Nether Y este va desnudo al Nether, ¿sabes? Pues no, oye Vale, vale, vale No tengo, o sea, sinceramente no tengo nada de idea de lo que podemos hacer en el Nether Pero yo con encontrar una fortaleza y con pillarme, yo que sé, berruita para poder hacerme fusiones Matar a un par de blazes y todo eso, yo ya estoy contento, ¿sabes? Oye, a este es quien le ha invitado, tío A este es quien le ha invitado que se ha venido con nosotros Este está grabando también, está en el vídeo, tío ¡Hola, hola, hola! Mira aquí, tío Se ha venido aquí y me cago en su puta vida que estoy a corazón y medio Yo está muerto, yo está muerto El problema es que vi que gente ya había venido al Nether y habían encontrado fortaleza Vente, 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 te la llevo a la fortaleza, anda, papu ¿Sabes dónde es, madre mía? ¡Hombre, chaval! ¡Madre mía! Vale, vamos para allá No, tío, yo me he caído otra vez ¿Me he caído? ¿Flipado? Sí Vale, estoy bien Pensaba que me habías muerto cuando vi el chat Sí, 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 yo también, tío Soy el más retrasado, tío Vale, voy para allá Pero no has quitado el chat, Quiro Sí, 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 he quitado el chat, pero no sé por qué me sale eso, tío Ah, yo no lo he quitado Cuando entras, gente, te sale, vale, vale Vale, estoy bien, ¿eh? Está por aquí la fortaleza, vale Una entrada un poco rara, vale No te asustes cuando vean la entradita Que me está estimando, ¿no? Que me está estimando, ¿no? Ah, no, la veo, la veo, la veo, la veo Pero, hombre, por favor, mírala Si entra por aquí, vale, ten cuidado Tienes mucho cuidado Te llevo el spawn de Blaze si quieres y todo, papu ¿Se entra por dónde? ¡Hostia! ¿Por aquí? Sí, 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 está Esta es la entrada, ¿eh? De hecho, si te pico este bloque ¡No! Yo de Duki no me fiaría mucho, ¿eh? No, vente Tío Te hago un vuestra puta madre, tío ¿Cómo no hemos sincronizado, chaval? ¿Cómo no hemos quedado las dos calladitos? Puta madre, tío Mira que dije El puto Duki me va a delatar Porque se quedó parado a mío Y a él se lo hizo ¿Me has visto, me has visto, no? Y digo, voy a seguir para adelante Venga, vente aquí Tío, ¿la puta gracia dónde está, tío? Yo no la encuentro ¿Cómo que no la encuentras, chaval? No encuentro la puta gracia, tío Siempre pierdo yo Encima, desnudo, ¿sabes? Soy buena gente Y se lo haga el desnudo En medio que tiene el modelo O sea, lleva tan feliz Campando y corriendo, tío Pega un saltito En los últimos bloques Y ya se los pico los dos, tío Tío, y ahora la puta comida, ¿qué, tío? Yo digo Yo estaba convencido que le iba a saltar Yo digo Lo salta, lo salta, lo salta Si llega a ir andando normal Hubiera podido saltar Pero es que el cabrón Pega un salto desde arriba Y cayó derecho al agujero, ¿sabes? O sea De pleno, tío De pleno No, tío Espérate, vamos a esperarlo, ¿no? Sí, vamos a esperarlo, vamos a esperarlo Que si no Vente, vente, vente Todo el resto y cuando Cuando eso a la izquierda Aquí, aquí, vente, vente Tú Sí, hasta aquí, 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 aquí Detrás Aquí, vale, vale, vale Vale, me voy a ir a un de blaze Mira, estoy hecho, ahí hay blaze Ahí hay blaze Tú, vamos a ir a un de blaze Ahora es peligroso Yo no me voy a acercar a los extremos De los sitios No, no, escúchame Que yo tengo muchas cosas, ¿eh? Yo me he chetado No, no, no No, no, no Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien, qué bien No puedo usar Que vas a morir de verdad, papo Que vas a ir a la mano de esta cabrón No, me quema otra vez Me quema otra vez, me quema otra vez Vale, vale A mí me queda un toque, eh Me queda un toque ¿Te queda un toque? Es que vas desnudo, tío Es que ¿por qué vienes desnuda? El Nether, tío O sea Es que está pobre, está pobre No puedo matar Es mejor el spawn, tío Que aquí no podemos matar Vamos por otro lado Vamos por otro lado ¿Por dónde es el spawn? Por aquí Ah, mira, aquí está, coño Míralo ¿Tenéis algo de comida para darme o qué? Yo tengo, yo tengo comida para darme Yo tengo patatas Amiguito mío Toma patatas, chaval Del cuarto de Duki, papu Madre mía ¿Cuántas patatas tienes? ¿Tienes muchas, tío? Aquí tengo 32 Pero no tengo stacks, tío En la casa tengo stacks de patatas Vale, ¿dónde estás? Que me metan Que me metan Joder, es que han salido un montón, chaval Tengo un problema Y el problema ¡Eh, una varita, varita! ¿Tiene varita ya? Sí, te la doy, te la doy Tengo un problema Y es que no tengo espada Lo mato fuera Por la culpa del tonto ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Relájate, relájate, crack La verdad es que no le mates No le mates Que luego tiene que venir hasta aquí En plan Sí, sí, de verdad Ya estamos lejos Vale, vamos a estar por aquí Vale, nada, pues no salen, tío Si estamos los tres Sabes que aparecen más, ¿no? O sea No, 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 no Vale, vale Cuanto más haya, más entidad desaparece Me muero, me muero Me muero, me muero ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! Vete, 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 vete Cosa gratis Uy Cosa gratis, pero de qué vale Gracias, tío Cosa gratis, uy Se me hace que me dice Cosa gratis, cosa gratis Vale, vale Chico, pues sabéis qué Venid, venid por aquí ¿Por dónde, por dónde? Es que yo no me conozco esto, tío Quirón, Quirón, solo te pido Solo te pido una cosa Que venga, que venga y que confíe en mí Que venga y que... No, no No, espérate, 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 que ha salido todo esto Vale, tenemos que darle aquí Vale, dale, espérate, cuidado, cuidado Que nos hacemos pipi entre nosotros, vale Otro menos, vale Vale, vale, vale Vale, ponte aquí, Quirón Ponte ahí encima ¿Aquí? Confía en mí Confía en mí Ah, sí, ahora mismo Lo juro, te lo juro Confía en mí Confía en mí No, no, no tape, no tape, no tape Confía en mí ¡CHIJA! Pero confía en mí Confía en mí, por favor Pero estás tonto, ponte tú Escuchame, si te matas te doy Eh, siete de dinamita Pa' que me revienta en mi casa Pero estás tonto, ¿o qué? Te lo juro, vente, vente No, hazlo a Cris, hazlo a Cris, tío Ponte tú Vale, p... No, Quirón, confía en mí, por favor Quirón, confía en mí, tío No puedo, no puedo confiar en ti Ponte tú ¡HACIUTIO, tío! ¡HIJO DE PUTA! ¡A tu pala, a tu pala! ¡No, no, no, no! ¡No te digas pal! ¡No te digas pal! ¡No te digas pal! ¡No te digas pal! ¡No, tío! ¡Sí! ¡Me quedé vivo! ¡Me quedé vivo! ¡Yo no me quedé vivo yo! ¡Madre mía, tío! ¡Qué joder putas! ¡HAS PRINTO TUDO! ¡HAS PRINTO TUDO! ¡JODESE DURGY, tío! Estas de madera, tío Que habías hecho una apuesta, tío Y no habías dejado el estar, tío Tres estas de madera que llegaba, tío ¡Nooo! Te la debía, tío, te la debía Es bien, pero que tú no tienes nada desgraciado Pero que tú me has quemado mi puta casa, tío Me has quemado mi puta casa Estaba desnudo, tío El problema es que teníamos dos varitas de ley y ahora no tenemos ninguna Es verdad, gilipollas, tío Ya tengo una, ya tengo una Me ha quemado el logro y todo, eh Se han luchado también No juegues con fuego, no juegues con fuego Que me quemo, no juegues que me muero, que me muero Otra vez me he caído, tío Por el mismo agujero Si Lo has visto, tío Me muero, me voy a morir, amigos Mejor, tres y medio Fuerte Ostia ¿Por qué no regenero, tío? Me ha pegado yo el lagazo rico Nooo No se puede Qué bonito que entras duro, tío Será broma que se ve que hay dos por el mismo agujero Yo sí Yo me he parado y iba a saltar Y escúchame, tira para allá, tú, tira Tira para allá, haz la gracia, espérate, vente, vente, vente Quiero hacia allí Me muero, me muero, me muero, me muero, estoy muerto, estoy muerto Y murió, y murió No, 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 no Un corazón, un corazón Adiós, corre, espérate, espérate Le pego, le pego, le pego Nooo Y me mata, me mata el slime magmático Ostia, eso mete mucho, chaval, pero Te puede dar las bolitas esas para pociones, tío Que yo tenía una, pero a mí ni me la robó la cabrona, tío A ver, voy a intentar pegar al slime magmático este ¿Has saltado tú, a Cris? No, no, me ha pegado el lagazo Eh, sí, he saltado A Cris, a Cris, a Cris, ¿a dónde vas? A ningún lado, tío Cuidado, quidado, cuidado Vamos a matar este bli, vamos a hacer este bli Sí, pero dame una espada, dame algo, tío Oh, varita, tengo dos, nooo No me la puedo creer, no me la puedo creer Cosa gratis, cosa gratis Cosa gratis, cosa gratis Que me mata, que me mata flipao Que dices, que dices En tres veces en dos Cosa gratis, no, me muero, me muero, me muero Que puto, tío No, me muero, me muero No me pegues, no me pegues No me pegues No me pegues No me pegues No, duki Pégale, végale duki, por favor Duki, 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 duki Que no te estás pegando, que no te estás pegando de empaca, chaval Haceme un trato, dame comida y no te mato A ver, duki Yo no te cuento que estoy a un Cora, ¿sabes? Vale, 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 dame comida y no te mato Dame comida, duki, dame comida, por favor, duki Vale, toma, toma Una patata me da, hijo de puta, chaval Es que no tengo comida, me quedo sin comida Vamos a volver, ya, vamos a volver Por aquí, por aquí No, hijo de puta, tío Con tu puta madre quiero Y nos matan los dos de gracia, chaval Como va a pillar a Quiro, chaval Padrime a tu casa como va a sufrir Ya verás, ya verás Me tengo que vengar, me tengo que vengar de mucha gente Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada Habéis sido vosotros los que habéis venía a matarme, tío Si todos os estaba diciendo que nos volviésemos ya de gracia Y me han empujado Me mata, me mata, me mata, me mata Muérete El Wither es que me mata Ya está, estoy muerto, eh Un corazón Corre Que no muere, tío, el tonto, tío Que hace, tío, hacker de mierda Ya solo me queda el pantalón Y con un toque, o sea, queda un toque Y tengo medio corazón y no tengo comida para regenerar Y ahora voy yo, ole No, estoy viendo a Cris Estoy viendo a Cris Quirón, corre Voy a coger comida, voy a coger comida, porque después la comida no hace falta, tío No Puta madre, tío Quirón, te vas a caer la lava y lo sabes No Voy a morir, Quirón Si no mueres tú, vas a morir tu casa, o sea, decidete O mueres tú, mueres tu casa, dice Vale, vale ¿Dónde estáis? ¿Dónde se ha metido el tonto este, tío? Si me has visto, más serio que voy a ir por el puente, tío Si te he visto por el puente, pero ahora no se ha llegado Madre mía Al menos, ¿estoy a salvo? No O sea, no sé dónde estáis, tío Estoy viendo a Cris, estoy viendo a Cris ¿Pero dónde estás tú? Estoy a medio corazón, tío Estoy a medio corazón ¿Pero dónde estás? No, no sé dónde estoy ¿Cómo no sé dónde estás? Tío Cris, ¿dónde estás tú? A ver, ¿estáis en la fortaleza todavía? Si, estamos en la fortaleza de mierda Pero yo al puto Quirón no lo veo, tío Estás esteando y no lo veo Está campeando Quirón el campero, chavales Madre mía Tengo miedo, tío Tengo miedo, te lo juro Hombre, ¿no tienes miedo? No, acabo de matar a dos y estaba a medio corazón y sin comida Para no tener miedo, chaval Hijo de puta ¿Dónde estás, Cris? ¿Dónde estás? Me quemo, tío Si me falta comida, me voy a morir en todas maneras ¿Qué dices? Madre mía Cosa gratis Cosa gratis ¿Pero qué cosa gratis? Flipado, si no tengo nada Puto pobre, tío Puto pobre Tío, que tenía muchas casas, ¿no? Estoy a medio corazón, tío Tiene que estar por aquí por huevos, tío No, ¿dónde estáis, tío? Por favor, en serio, dejadme en paz Tengo medio corazón Es que tiene que estar por ahí ¿Cómo que dejadme en paz? No, yo se ha matado amigablemente y vosotros me queréis matar para robarme Eh, creo que lo he visto, creo que lo he visto tú también No, 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 venga No, no, no Creo que está por aquí Ah, no, aquí está el spawn de estos, tío Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí, compi No, tío Aquí hay un blade, o sea, por el blade no tiene que estar, tío Se ha tenido que subir por aquí, tío, chisteando el cabrón Pero si se ha visto el puente de tierra de sobra ¿Qué puente de tierra? ¿El qué he hecho? No lo veo No lo veo, no lo veo, eh He hecho un puente de tierra y de hecho Akris estaba delante mío justo, tío No, y me caigo la lava, tío Y me caigo la lava Duki, estás al lado mío, tío, pero al lado O sea, obviamente no te voy a decir dónde estoy, pero estás al lado mío, tío, o sea Espérate, el X-Ray ¡Adiós! ¡Adiós puente de tierra, papu! ¿Has visto el puente de tierra? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta que se escapa! ¡Aaaah! Mátalo, mátalo, Duki, por favor No puede correr, no puede correr Estoy viendo, estoy viendo el camino que tiene para escaparse Yo te estoy viendo, yo te estoy viendo Me está viendo papu, me está viendo Vete para atrás, Duki, vete para atrás, Duki Repartimos cosas, Duki No, Duki, vuelve para atrás, Duki, vuelve para atrás Vuelve para atrás, Duki, vuelve para atrás Estoy a medio corazón, tío A medio manito corazón Vuelve para atrás, por donde viniste, por donde viniste A Duki, lo veo, a Duki, lo veo Vale, Duki, en 3, 2, 1 me tienes que ver ¡Mírame, mírame, Duki! ¡Mírame, Duki, mira para el lado! ¡Lo veo, lo veo! ¡Lo veo! Está arriba, está arriba Está arriba, está arriba ¡Voy para allá! 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 ¡Pero cómo subo al puente ese de mierda! ¡Lo veo, lo veo! ¡Está subiendo, está subiendo para allá! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Se han quemado! ¡Me ha pegado un Blaze! ¡Se ha quemado! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer mis cosas! ¡Mi pico, mi espada de diamante! ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡Ala! ¡No, no, no! ¡Está la barra! ¡Está la barrieta de Blaze! ¡Está la barra! ¡Ha sobrevivido a las dos barritas solo! ¡Me cago en el puto Blaze! Buena, es la quiero Sumo ¡Pescoña! Guiño, te juro Bendito karma, tío Escúchame, escúchame Que solo estaban las dos barritas de Blaze aquí Madre mía papu ¡O sea! ¡Y se han salvado solo las malditas dos barritas! solo, solo Y... Y... No sé si tenia así ¡Y un palo! ¡Un palo! un palo no 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 es para mi es para blaze intento venir al nether para conseguir materiales para hacer yo que se consiga el wise tío y lo que hago es conseguir perder todo osea le voy a dar una de las dos varitas vale yo creo que sera un buen objetivo tío por lo menos la espada de diamante al servio para algo al menos a mi no es conseguir las dos varitas yo cuando me las de yo creo que ya doy por acabado el episodio yo quiero mis dos varitas duki como que la dos y una la cogido yo cabrón yo pensaba que no habia pero donde estais duki oye que una la habia consigo yo entre verdad porque esta grabando donde esta oye 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 no me no que viene el tiro que no tienes nada desgraciado que me vas a hacer te reteo en el puño donde estais yo te ayudo el tiro duki éramos amigos duki me cago vente 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 te quiero vamos a hacer un trato vamos a volvernos con las dos varitas tío y vamos a ver que hacemos no se porque me dio para saltar al vacio madre mia y yo por donde se volvia era por aqui por aqui vale 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 no se no lo se pero que os pareces si vamos dejando este epistoga ya por aqui tío yo creo que si pero a ver si puedo volver con las varitas no bueno despedimos el video de Chris y yo porque como hemos muerto 20.000 veces estamos los dos aqui juntos en el spawn sabes asi que bueno de hecho espero que os haya gustado el video reventar el botón de like y compartirlo con todo el mundo ya sabeis que el canal de aqui de esta lado hay de lukey en la descripcion ya sabeis que podeis comentarme tambien con las personas que mas os mola que haga videos o recomendarme a gente que tambien este en la serie si lo he dicho espero que os haya gustado el video reventar el botón de like y compartirlo con todo el mundo y nos vemos en el próximo video adios adios